Mediante el acuerdo presidencial 87-2021 publicado este lunes en la Gaceta Diario Oficial, el gobierno de Nicaragua anunció la creación de cinco nuevas secretarías. Secretaría Junta de Economía Creativa y Naranja, Cambio Climático, Jurídica, Administrativa de la Presidencia y Secretaría de Seguridad y Soberanía Alimentaria son las nuevas secretarías anunciadas y publicadas por el gobierno en la Gaceta, en las cuales se designan a Humberto Enrique González Calderón en el cargo de Secretario de Economía Creativa y Naranja de Presidencia de la República y a Sonia Guillermina Porras como secretaria adjunta. Además de la Economía Creativa y Naranja está la Secretaría de Cambio Climático, asumida por Javier Antonio Gutiérrez Ramírez, Secretaría Jurídica, asumida por María Gabriela Sobal Barro Acosta, Secretaría Administrativa de la Presidencia de la República, que actualmente no tiene nombramiento, y Secretaría de Seguridad y Soberanía, la cual tampoco se estipuló ningún nombramiento. Hasta el cierre de esta edición se desconoce quiénes estarían al frente de estas nuevas secretarías que se crean acercándose a las elecciones nacionales 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.